hola cómo están amigos en esta oportunidad hablaremos del capítulo 11 versión manga de watashi no shiawase na kekkon o también conocido como mi feliz matrimonio este se podría titular mañana de lágrimas este comienza con miyo dándose cuenta de que su pesadilla se volvió realidad algo que habíamos mencionado en el vídeo anterior del capítulo 10 versión manga también empieza a recordar las palabras que le decía a su hermana menor que ella no era la indicada para ser la esposa de kiyoka además de recordar la conversación que tuvo con su futuro esposo para que ella pudiese expresar mejor sus sentimientos y también recuerda la discusión que tuvo con el miss todo eso hizo que despertara de su sueño dándose cuenta que ya amaneció y nota que alguien le estuvo agarrando la mano toda la noche esto hace que recuerde que su prometido le había dicho que él sabía lo de las pesadillas y así ella ata cabos y se da cuenta que la persona que siempre la llevaba hacia la luz era él y gracias a esto ella podía descansar también empieza a analizar la situación y todo lo que ha ocurrido y se da cuenta que en verdad ella no confía en él incluso después de haber tenido la conversación que tuvo con su futuro esposo para que ella pudiese expresar mejor sus sentimientos y confiara más en él y no se reservara nada ella no lo hizo lo que hizo que ocurriera esta discusión y esto la hace sentir muy mal al punto de que cuando se levanta dice que quiere disculparse con él mismo pero el ambiente es tan pesado e incómodo y ella no logra decir nada incluso empieza a recordar que es como si fuera la primera vez que está llegando a la casa del escudo ya que ni siquiera puede verlo a los ojos lo que hace que se sienta peor y diga que lo más doloroso para ella es decepcionarlo y no que haya sido regañada por él mismo mientras estaba sumergida en estos pensamientos que yo que se levanta y le dice que se aliste para salir se dirigen a la ciudad y su destino es un local comercial que tiene el apellido suruki algo que la sorprende mucho ambos protagonistas entran y que yo que se dirige a recepción hablando con la persona para que le notifique a arata suruki que ellos ya han llegado que aunque no tenga cita él los recibirá mientras llegaban y están en este sitio esperando a este personaje que fue el que creó todo este caos vemos que mi yo piensa varias cosas primero nos da a entender que y yo que sigue siendo amable con ella pero él tampoco la puede mirar a los ojos y se pregunta por qué razón su prometido la llevó junto con él para visitarlo además de notar que éste está molesto arata aparece muy sonriente y le agradece a millo por lo que hizo ayer además de decirle a los protagonistas que esta conversación es mejor tenerla en otra parte llevándolos así a su casa donde estos esperan otro momento a solas y vemos que la protagonista empieza a pensar que ella creía que arata suruki y su prometido trabajaban juntos además de volver a pensar que por qué razón él la llevó para allá que habrá hecho ella la espera termina y suruki aparece con otro personaje que para la sorpresa de muchos es el ex líder de la familia usuba lo que hace que estos personajes se presenten formalmente diciendo que son miembros de la familia usuba algo que sorprende bastante a la protagonista al ver la expresión de millo arata le pregunta a kiyoka si él no le había explicado nada a lo que éste no responde entonces arata viene y le explica de mejor manera millo que yoshiro usuba es su abuelo y él es su primo que el apellido suruki es algo que usan en público para que no se den cuenta que son miembros de la familia usuba también podemos notar que el abuelo de millo le dice que ella se parece mucho a su madre y esto la asombra bastante y para finalizar vemos que la protagonista cae en cuenta que éste es la casa donde creció su mamá y hasta aquí les dejo el capítulo de hoy podrán haber notado que este capítulo del manga es muy corto y lo realmente importante fue la presentación oficial de la familia usuba pero te digo con seguridad que este capítulo es solamente para darnos paso a lo que vendrá en el capítulo número 7 pues el primo de millo trae algo entre manos y el protagonista lo sabe muy bien por eso fue que fue a esta reunión este capítulo aparte de la presentación de los usuba nos da a ver que millo se da cuenta que si tuvo gran parte de la culpa de lo sucedido en el capítulo anterior y no se olviden de visitar el vídeo de diferencias del capítulo 8 déjame saber abajo en los comentarios qué te pareció este vídeo y tú qué crees que pueda suceder en el siguiente episodio dado a la reunión que tendrán con esta familia